Música Si la vida puede estar en todo el tiempo, el poder de mí me va a estar en la plaza Quiero tener cuenta que la vida es un sueño, el que me voy a ir y me va a comenzar en medio Quiero tener cuenta que la vida es un sueño, el que me voy a ir y me va a comenzar en medio Música 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 Música